Quiero ser aquel que en mi despierta nuevos sentimientos Y tiernamente hasta la muerte viviré para ti Mientras mi cuerpo siga con vida quiero ser para ti Y tiernamente hasta la muerte viviré para ti Mientras mi cuerpo siga con vida quiero ser para ti Mientras mi cuerpo siga con vida Excelente movimiento de cadena Mira la realidad Doblecito Hasta con mucha velocidad Música Integración juvenil Música Que ha tenido la rebota Música Así Y la salva público Que va a saber la gente del fondo Como aplaude La tribuna número 2 Como aplaude Que tienen que ir con la universidad Solo un paracito Zamora y toda la que ha llegado Música Que lindo está paseado Que rico Música 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 Este es el posteo nacional americano, por supuesto. Perú y Ecuador unidos por la lanza. Su costumbre, su gente. Perú y Ecuador unidos por la lanza. 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 Para unidos por la lanza. Perú y Ecuador. Perú y Ecuador unidos por la lanza. 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 ¡Gracias!